Ya vienen los reyes con el aguinaldo, vamos a ver los regalos. Venga, sube. Vamos a ver los regalos. Hola, guapa. Qué bonita. Vamos a ver qué tienes aquí. Mira, mira, mira. A ver qué tenemos. Mira. Creo que son... Mira, tenemos estos. Mira, ahora este. Mira. Tranquila. Mira. Y este también. Venga, ábrelos. ¿Qué te apetece? Mira. Ostras, no te da miedo. Pues te los abro yo. ¿No? Mira. ¿Qué te apetece? Jolín. Pues es tonto, tonto roná. No pasa nada. Mira. Jolín, no te me vas. Bueno, pues nada. Te los tendré que abrir yo. Me has guardado muy bien este año, eh. ¿Qué te apetece? No, te... Pero ¿por qué tienes tanto pánico, Val? No tengas tanto miedo. Mira. Mira. A ver, pues te lo abro yo, ¿vale? Lisa, no tengas miedo. Mira. Que no... No, tengas tanto miedo. Que esto es para ti. Si no, estoy bastante bien. Oye. Mira. Alisa. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? Me cago en la leña. Hola. Espera. Te lo voy a dejar aquí para que te acostumbres. ¿Vale? Esto irá arriba en el techo. Irá por ahí. No sé de dónde exactamente, pero lo pondremos por arriba para que juegues, ¿vale? Tienes curiosidad, ¿eh? Tienes curiosidad, ¿eh? Mira, este. ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Mira. Mira. ¿Tienes otro? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¡Hola! Mira. Mira. Este es su favorito. ¿Te acuerdas de este? Mira. Mira. Este te encanta. Es como el de Canfran. ¿Te acuerdas? Dice, sí, me encanta mucho. Ese me encanta. Pero que no tienes que tener miedo. Es para ti. Bueno, lo dejamos aquí también para ponerlo, ¿vale? ¿Lo has visto? ¿Te gustan los regalos? ¿Eh? Dice, sí, me encantan. Dice, sí, me encantan. Me gustan, sí. Creo que me daba miedo los envoltorios. Pero, hombre, que no tienes que tener miedo. Mira lo que sale. ¿Has visto? ¿Eh? ¿Has visto qué bien? Qué bonito. ¿Eh? Te has portado muy bien este año, ¿eh, guapa? Te has portado muy bien. Te has portado muy bien. Te has portado muy bien. ¡Fielco! Hola, guapa. Bueno. Oye, pues muy bien. Hola. ¿Te ha gustado, eh? ¿Y este año? Vuelo libre. Te podré soltar el arnés. ¡Qué bien! Hola, 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 estás contenta, eh, hola, hola, hola. Y a los periquitos, felices reyes chicos, mirad que os han traído, mirad, eh, mirad, esto es el cancha, bueno, hay uno que ya lo he abierto, eh, no está envuelto porque claro, como vosotros no tenéis fuerza para romperlo, tardaríais mucho, y este es de fruta exótica, y este de miel, sí, este de miel, vale, mira, este también, vale, chiquititos, aquí, tiempo de snack, ¿las habéis visto? Bueno, ya os estoy preparando, que está en el microondas el, vuestro desayuno. Ah, por cierto, Pepita está ya totalmente recuperada, la que fue muy bien, las sulfamidas.